La Dirección de Personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con dos procesos certificados por la norma ISO 9001-2015 por cumplir con los criterios, requisitos, fundamentos e indicadores que permiten el reconocimiento por su calidad, informa el Coordinador de Planeación y Presupuestación de esta dependencia, licenciado Héctor Arellano Sánchez. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene estos procesos que de una forma u otra están enlazados con otros, en una forma integral que es una maquinaria la universidad en cuanto a procedimientos y en cuanto a calidad, ya sea educativa o administrativa. Precisó que los procesos certificados son la certificación laboral y la emisión de credenciales de identificación, así como el de control de guardias. La certificación permite atender las necesidades del trabajador, las expectativas de entes externos y se refleja en un mejor servicio a la comunidad universitaria. Estos procesos están a punto de vencerse y naturalmente pues vamos a continuar porque es una mejora de servicio para la misma comunidad universitaria y vamos a continuar con el seguimiento de ellos para que sean otra vez recertificados. Arellano Sánchez señaló que estas certificaciones también permiten la vigilancia y buen uso de los recursos financieros que se destinan al pago del salario de veladores e intendentes. Los recursos financieros que se destinan a través de la universidad y acreditan ellos que son trabajadores de la universidad a través de esta carta que tiene sus requisitos, que son pues tiene que tener su logotipo, la firma de nuestro señor director y ahí vienen pues los años de servicio, sueldos, en fin, para hacer ese tipo de trámites lo necesitan y nosotros lo apoyamos. Es un servicio de calidad porque reúne todos los requisitos que requiere la norma ISO. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa